Volvemos otra vez a el parkour Que tanto me gusta a mi Y ahora estamos en el nivel de las nubes Bueno, madre mía los gallos Ahora estamos en las nubes Madre mía, quítate Cuando eres bueno en el parkour Eres bueno Y lo sabes Madre mía, que fácil Para un maestro del parkour Mi archienemigo es slime Aquí, aquí Madre mía, sin parar Aquí paramos Aquí paramos Definitivamente el slime no fue hecho para mi No me dejo ver Quítate Ahora sí, con cabeza Ok Ok Madre mía No salta la porquería Bueno, ahí sí saltó Pero no saltó Madre mía Ahí está ¿Qué pasa? Ahí está Y háganlo caldo Ok Ok Ah, no Ok Madre mía, que rápido Ok, ahora sí Ah, sí, sí, sí No puedo caer Porque sabemos Que el slime y yo No nos llevamos bien Ok Ok No puedo caer No puedo caer Ok 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 Sin parar Sin parar Sin parar Aquí no se queda Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar No 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 te maldigo Como de slime Ya había llegado Vea Que control Parkour control Ah ¿Por qué no? Chido Madre mía Ok Tranquilo Tranquilidad Ok 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 Y eso Madre mía Qué asco Esto debería tener un Cielo No Ok Ok Vamos Paso a pasito Suave Suavecito Buena 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 Ok 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 Bien Aquí 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 No señor Tranquilo Tranquilo Ya lo tienes dominado Terminamos Dominamos El cubo de slime Dominamos El parkour Claro que sí Cada vez más rápido Y con más parkour control Claro que sí Con mucho gusto Porque yo soy el amo Del parkour Sí señor Nivel número 3 Parkour control Madre mía Hemos dominado El cubo de slime Señores Esto parece una Nación de un partido De fútbol Madre mía Con el boner Madre mía Ahora estamos En el nivel Denominado Sequía Madre mía Que control En el parkour Hemos dominado El arte También De narrar El partido De fútbol Maradona Ya está en Sinaloa Madre mía Madre mía Que control Que control Que parkour control Madre mía Soy un maestro Parkour Madre mía Esto Me voy a caer Todo es parte Del No salto Todo es parte Del parkour control Madre mía Me voy a caer Parkour control Me detengo Sigo avanzo Me detengo Avanzo Salto Avanzo Salto Me detengo Madre mía Me caí Continuamos Con el parkour control Rápidamente Rebasamos Al contrincante Madre mía Que control Nos detenemos Subimos Vamos Nos detenemos Vamos Doble salto Nos detenemos Doble salto Nos detenemos Doble salto Nos detenemos Madre mía Nos detenemos Madre mía Que control Madre mía Estoy Vamos rápido Parkour Vamos rápido Parkour control Madre mía Me metió el pie Parkour control Parkour control Y él dirá Mira que tonto Se ha caído Yo diré Yo soy el maestro Del parkour Con permiso Porque voy a empezar Así es Parkour control Madre mía Que interesante Que emocionante Madre mía Aquí 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡No puede ser señores! ¡Un error! ¡Tanga Rafal! Pero Tenemos el parkour control Años De entrenar Madre mía Años De entrenamiento Nos respaldan Madre mía Parkour control Parkour control Ok Tenemos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Quita tu cara De ahí No me dejes ver Ahí está Ok Aquí 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 Y luego de aquí Aquí Y de aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok 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 Esto es con cabeza Avanzamos Avanzamos Nos detenemos Avanzamos Avanzamos Nos detenemos Avanzamos Avanzamos Nos detenemos Madre mía Madre mía No se detuvo Ok Con paciencia La paciencia Es una virtud La paciencia Es un Es un valor El valor De la paciencia Al momento De aprender El parkour control Es muy importante Madre mía La paciencia De todos mis años De maestro parkour Y esto Señores Seguimos en el Madre mía Seguimos en lo fácil Ni siquiera Hemos rozado El nivel Medio Y ya estamos Desquiciándonos Completamente Madre mía ¡Quítate! Ya tenemos Un ganador Que pudo Parkour control Parkour control Rápidamente Aprendemos El parkour control De una vez Vean Años de experiencia En el parkour Madre mía Madre mía Todo Está Madre mía Todo está La confianza Es la confianza Con la que Madre mía Parkour control Todos somos Maestros Parkours Vean Vean Como dominamos El área Del parkour Este Madre mía Madre mía Eso fue un suicidio Simplemente Parkour control Parkour control Madre mía Madre mía Es pegajoso Decir Parkour control Madre mía Que el agazo Aquí está Aquí está Aquí está ¡Madre mía! Se pone nervioso Se pone nervioso Al ver que va Un maestro Parkour Detrás de él Dominando El aire Dominando La arcilla Dominando La tierra Dominándolo Todo Madre mía Madre mía Estaba mojado Estaba mojado Llovió Estaba resbaloso Madre mía Madre mía Y eso fue ciegas Totalmente ciegas Y ahí está Burlándose De nosotros Volviendo A pasar El parkour En forma De fantasma Madre mía Madre mía Ok ¡Ah! ¡Ah! Si le Madre mía Hablo Cayo Es lo mismo Estamos concentrados Un momento De silencio Para la concentración De un maestro Parkour Claro Que sí ¡Madre mía! ¡Porque nos saltó! Maestro Parkouriano Madre mía Así tenga que pasarlo De uno por uno Parkour Control Todo es parte de La milenaria El arte Milenario De ¡Madre mía! ¡No! Yo fui Entrenado Por monjes Parkour En el monte Parkouriano De la India ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Maestro parkour! Necesitamos cantar El himno del parkour Yo soy un maestro Maestro del parkour Madre mía, atención Hay que cantar un poco El otro himno del parkour Parkourcito ¿Quién va a ganar este parkourcito? ¡Madre mía! Creo que no le gusta el reggaetón También vamos a... ¡Qué santo de mi vida! ¡Madre mía! ¡Ya basta! ¡Ya basta, señores! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Madre mía! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya tengo el mouse en el suelo! ¡Madre mía! ¡Aquí solo puede haber un maestro del parkour, señores! ¡Y soy yo! ¡Boder! ¡El maestro! ¡Madre mía! ¡Tenemos otro ganador! ¡Vamos por aquí, vamos! ¡Madre mía! ¡Por qué no se frenó! ¡Esto es una pelea ¡A muerte! ¡Por dominar el parkour! ¡Quiere! ¡Madre mía! ¡Quiere provocarme! ¡Quiere hacerme caer! ¡Quiere hacerme perder! ¡Lo logró! ¡Pero un maestro del parkour! ¡No se rinde, señores! ¡No se rinde! ¡Madre mía! ¡Esto ya pude de rendirme! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Otra vez volvió a pasar! ¡Nos detenemos por aquí! ¡Nos detenemos por acá! ¡Madre mía! ¡Me metió el pie! ¡Madre mía! ¡Me tropecé! ¡Cuántos intentos! ¡Ya perdí la cuadre mía! ¡Ya perdí la cuenta! ¡Madre mía! ¡Ni siquiera hice el intento por saltar! ¡Con permiso! ¡Dice el maestro del parkour! ¡Porque yo soy el número uno! ¡En el parkour! ¡Ahora damos vuelta! ¡Ahora para acá! ¡Madre mía! ¡No saltó la porquería! ¡Madre mía! ¡No se detuvo porquería! ¡Con permiso! ¡Dice el maestro del parkour! ¡Porque yo soy el maestro! ¡Yo soy el maestro! ¡Del parkour! ¡Madre santa! ¡Silencio absoluto! ¡Pedimos para el maestro del parkour! ¡Qué calor! ¡Está haciendo! ¡Ven la habitación! ¡De grabación! ¡Ok! ¡Ok! ¡No puede ser! ¡Quiso hacer trapa! ¡Quiso hacer trapa! ¡No se puede! ¡No se puede hacer trapa! ¡Madre mía! ¡Que comience el parkour! ¡Ya va! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Vete de aquí! ¡A esto le pertenece al maestro del parkour! ¡Largo! 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 ¡Te vas a caer y lo salve! ¡Madre mía! ¡Me decía mi mismo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Que el agazo! ¡Que el agazo! ¡Eso no fue mi culpa! ¡Ok! Creo que literalmente estoy solo en la arena ¡Todos ya la pasaron! ¡Miren cómo la paso rápidamente! ¡Que comience el parkour! ¡Boner! ¡Boner! ¡Boner que más aplaudan! ¡Madre mía! ¡Al fin! ¡Nivel 2! ¡Del mapa de sequía! ¡Madre mía! ¡Con una buena caída! ¡Madre mía! ¡Con un buen agazo! ¡Madre mía! ¡Con otra caída! ¡Madre mía! ¡No veo! ¡Quítense de aquí! ¡Esto es una guerra campal! ¡Entre los que queremos! ¡Madre mía! ¡Llevarnos la medalla! ¡Madre mía! ¡Parkour! ¡Madre mía! ¡Resaltó! Aquí se cayó ¡Pero yo no me caigo ahí! ¡No señor! ¡Yo no me caigo ahí! ¡Yo no me caigo! ¡Eh! ¡Sí me caigo aquí! ¡No voy a leer lo que dice! ¡Porque estoy ahí! ¡Seguimos! ¡Al señor Adidas! ¡Lo he nombrado señor Adidas por su atuendo! ¡Señor Adidas cayó! ¡Pero el maestro del parkour! ¡No! ¡El maestro del parkour sigue vivo! ¡El maestro del parkour ha adelantado al señor Adidas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Salto normal! ¡Salto normal! ¡Salto con impulso! ¡Salto con impulso! ¡Salto con impulso! ¡Madre mía! ¡Doble! ¡Qué arriesgado! ¡Madre mía! ¡Triple! ¡Uy! ¡Ahora todos ven al maestro del parkour y dicen! ¡Quisiera ser como el maestro del parkour! ¡Cuántos años llevan treinando! ¡Manda! ¡No señor! ¡La tenía! ¡Era mía! ¡Ah! 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 ¡El maestro del parkour va a demostrar de qué estamos hechos los maestros del parkour! ¡Madre mía! ¡Al parecer de nada! ¡Madre mía! ¡Qué arriesgado! ¡Ah! ¡Este es el último de la sequía que este va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No señor Adidas! ¡Usted no me va a arrebatar la corona parkouriana! ¡Es madre mía! ¡Madre mía! ¡No está logrando! ¡No está logrando! ¡Me está sacando de quicio! ¡Vamos! 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 ¡Voy a seguir gritando! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! corto, corto largo largo, largo largo, largo vamos 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 este es el difícil, vamos 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 aquí cayó el maestro del parkour o no me acuerdo donde creo que fue acá oh no recuerdo oh oh no si si señor bueno la victoria bueno la victoria señores claro que si siempre siempre tiene que haber un problema con el programa de grabación me pasé bastante tiempo pasando este nivel y no lo grabó oh dios madre mía no ok ok listo listo entonces tengo que pasarlo de nuevo como todo un maestro parkour que soy madre mía madre mía no para demostrarle a él y al mundo que no importa las veces que quieran derrotarme lo que importa lo que importa son las veces que me levanto para restregarles en la cara ¿quién es el maestro parkour tú ya lo sé ya lo sé yo soy el maestro madre mía madre mía él es un aprendiz de maestro parkour como puede ver se cayó entonces no tiene tanto parkour control como yo dominado ah no puede ser dominadísimo el arte parkour vean nada más vean que dominio vean que dominio del parkour se me estaba resbalando el dedo madre mía que dominio del parkour madre mía veanlo veanlo mírenlo mírenlo madre no señor aunque podría ser que lo jugué este todo se parece o si lo jugué no si lo jugué si lo jugué no no si lo jugué se lo paso muy rápido porque soy un maestro parkour porque soy un maestro parkour no porque no haya jugado antes oh santo no tuve que lo jugué porque oh dios mío de mi vida pero vean que control vean que parkour control oh dios madre 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 mía se cayó se cayó madre mía me caí somos bobos ok aquí aquí y aquí y aquí sí luego aquí tengo que agarrar un poquito más de vuelo y aquí también para hacer esto y esto y esto y esto y luego esto detenerme aquí descansar un poco y luego hacerme así aquí 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 y aquí ¡ah no! eso que el agazo ser un maestro del parkour no es tan fácil como se ve son años de práctica parkourianas hasta los más expertos amos señores y maestros parkour tienen sus caídas no no señor ¡ah quítate de en medio! ¡ah dios! aunque se está apoderando de mi sistema nervioso empieza ya ni siquiera puedo hablar bien recordemos que una un maestro parkour debe de ser paciente tranquilo sereno para poder llevar a cabo todas y cada una de las misiones parkourianas ¡encomendadas! ¡ah! por el dios del parkour ¡ah! ¡quítate más! ¡uh! ¡uh! nada más que no puedo hacer seguido ¡ah! ¡uh! ¡qué vamos a hacer que me hagan! ¡ah me caí! ¡ah! ¡ah sí! ¡ah! ¡No saltó! ¡No saltó! ¡No saltó! Ahí ni siquiera le piqué Estaba esperando que levitara o algo así Con sus poderes de parkour Con cabeza Con tranquilidad Si tienes prisa Nunca llegas Dice el ¡No! ¿Dónde estamos? Madre mía Tranquilo maestro del parkour Sereno Ok No sé por qué muevo los pies ¡No saltó! ¡No saltó! ¡No estás! ¡No saltó! ¡No saltó! estoy perdiendo el quicio me estoy desquiciando estoy perdiendo la paciencia desquiciado dícese de la falta de quicio estoy sudando como un puerco en un matadero sabiendo que va a morir y convertirse en carnes Oscar Mayer se me lubra la vista estoy a punto de convertirme en un Hulk mexicano en un hombre verde fuerte malhumorado y tosco ese hombre también está desquiciado lo único que queremos es acabar este cochino nivel y seguir con el próximo ya lo veía venir si lo veía venir estoy sudando estoy sudando vamos a ver tranquilidad tranquilidad voy por aquí en un día de campo con un juguito y una manzanita y un nochecito y una canastita madre mía madre mía ahí tuve que parar ahí tuve que parar lo siento muchachos tuve que parar por el bien de la comuna ahora es para acá sí señor sí señor ¡Gracias!